Una fecha de este calendario en la localidad de Chosmaral para que la pueda disfrutar todo el norte en un quino y sabemos el valor agregado que genera esta actividad que es una enorme promoción, difusión de la localidad la posibilidad lógicamente de que cada habitante la pueda disfrutar en su propio terreno pero ese doble valor agregado es lo que buscamos, que este tipo de disciplinas, este tipo de actividades deportivas para generarle también a la localidad una retribución en cuanto a poder ser vendida, poder ser mostrada Chosmaral ya es un sello con la fiesta del Chivito y con sus características naturales y lo es también fuertemente por las gestiones que está llevando adelante es un modelo de gestión que comenzó con Rolo en la gestión anterior y que Hugo ha sabido y ha sido muy inteligente de darle una continuidad y darle la aceleración que se necesita y en esto el deporte en el norte también ha jugado un rol fundamental y ha sido una estrategia política en cuestiones de política de Estado que se ha llevado muy bien adelante y que le ha permitido a todo el norte poder disfrutar de eventos como este o como el de viernes próximo, este es un evento la verdad que estamos todos bastante expectantes de Newcom, provincial nacional de Newcom en la localidad de Chosmaral que por suerte tiene muchísima infraestructura para mostrar y para poder desarrollar este tipo de actividades así que felicitaciones a Bruno, a Hugo y a Daniel por este nuevo desafío en esta quinta fecha de Rally en Neuquino y como siempre digo, juntos podemos más y vamos Cuéntanos cómo viene el Rally de Chosmaral para el fin de semana Bueno, buenos días La verdad que muy bien, muy contento porque la gente de Chosmaral Hugo Gutiérrez y toda su gente tiene una predisposición enorme así que hay una ansiedad terrible ahí en Chosmaral por la llegada del Rally Neuquino y bueno, nos encontramos, cuando te encontrás con gente muy dispuesta a que las cosas salgan bien se facilita todo, ¿no? Así que venimos bárbaros, un poquito complicado con el tiempo pero pensamos que ese fin de semana van a estar los caminos en condiciones para poder correr Seguro ¿Cuántas etapas, cuántos especiales? Y son 5 especiales, 2 etapas, se corre sábado, se corre domingo así que creo que va a ser una linda carrera Esperan más o menos medio centenar de autos como pasó en Zapala, ¿no? Un poquito más, ojalá se repitiera en Zapala, ¿no? Calculo 40 autos, viste, por ahí la distancia, está la manzana Hay otras categorías, viste, nosotros estamos respetando el calendario como lo planificamos en febrero y se lo informamos a Federación pero bueno, hay otras categorías que se les ha complicado entonces corren el mismo fin de semana que nosotros también nos quita un poco de espacio, ¿no? Esta será la quinta fecha, ¿cuántas más quedan? Nos quedan 4 fechas aparte de Chosmalal ya está confirmado Andacoyo, Ariel Aravena ya confirmó terminamos Chosmalal y empezamos a trabajar con Andacoyo Junín de los Andes que también ya está confirmado el primer fin de semana de octubre falta confirmar Cutralcó para fines de octubre y el coronación también ya está confirmado en noviembre en Zapala perdón, en San Martín de los Ángeles ¿Qué expectativa tiene Chosmalal con la llegada al rally? La quinta fecha No, la verdad que expectante, era algo, una materia pendiente imagínense que hacían 10 años que no se corría en Chosmalal teniendo 3 representantes muy fuertes y un público que es fierrero así que para la municipalidad de Chosmalal para el gobierno de la provincia es más que importante para el norte de Neuquino y en esto agradecimiento, agradecimiento al gobernador a Luis Sánchez, a Daniel, a la gente de la federación porque realmente de alguna manera va a inyectar aparte de la actividad que es muy linda a la economía local, a los hoteleros, a la gente gastronómica y a Chosmalal en general le va a inyectar en estos tiempos difíciles un incremento económico importante así que el turismo que también va de la mano más allá que estamos pasando las inclemencias que conocemos pero bueno, esto no nos detiene y era algo que lo esperábamos, imagínense, hace 10 años ¿Cómo están los caminos? ¿Va a estar todo bien para el fin de semana que viene? Este no, el que viene, ¿no? Sí, no, no, nos estamos trabajando con mucho compromiso iremos a estar evaluando con la gente que sabe que es la gente de la federación pero tenemos todo puesto todas las instituciones trabajando con mucha expectativa y consideramos que ojalá que mejore el tiempo que afloje un poco y que no tengamos problemas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!